El aplauso del público y escuchamos el piquito... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está... Tiene la salud, tiene la salud... Ahora sí, la gente de los sinneños... Y la gente de la salud... Venga Marc... Venga Joan... Andaban, venga, venga, ve... Venga Joan... Estás recuperando bien... Respira de poco a poco, ¿vale? Venga Joan... Ves aguantando aquí, ¿vale? Venga, venga, venga... Venga, venga, venga... Venga, venga... Fos la caña, muy bien, venga... Venga, venga, venga... Venga, venga... Venga, venga... Venga, venga, venga... Venga, venga... Venga, venga... Rápid, rápid, rápid... Puja... Venga, venga... Venga, venga, venga... Venga, venga, Mark... Venga, 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 Joan... Venga, Gil, venga, els tres... Cap endavant... Venga, tio... Venga, venga, venga... Venga, Ian... Venga, bé, Berta... Venga, Berta... Venga, Joan, molt bé... Vas tercera, jo crec... Venga, venga, lo pillas... Lo pillas... Venga, venga, venga... Venga, Joan, que son teus... Molt bona remuntada, tio... Venga, Marc... Venga, a ver si pots anar amb el Joan... Venga, Gil... Venga, Gil... Venga, Gil, que no s'escapin... No, és que el problema és que la gent es queixa... Ningú et fa la xitarà... Venga, Ot, molt bé... Venga, Joan, molt bé... Matxaca el Gil... Vaya... Que ha apuntat... Venga, molt bé... Ben important... Ara, al moment, segueixen tots els infantils... Els 41 infantils que estan participant... Aquí a nosaltres... Els 41 infantils que estan en la lluita de... Aquesta primera volta de 4... Va, que no estic tan lluny... Va, 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 va... No perdis, no perdis... Venga, molt bé, que els estàs pillant... Molt bé, molt bé... Vinga, que l'alçada juga al teu favor... Vinga, tranquil, a poc a poc... T'aş i t' Neden... En aquella, claimed que ja no visse callouis... lust sojorsa... Queola bert! I h corps... 줘! Tu? T'ag0u! Exc problema! parents, According... Don't...